Brenda Rodríguez, ya había anunciado el árbitro, Rodríguez y lo hizo directo, gol de las Águilas. Las Águilas Huagro Femenil representarán a Guerrero en la fase nacional de la Liga Femenil Amateur Sub-17, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, tras haber vencido a su similar de Arcelor de Lázaro Cárdenas Michoacán en la fase regional, con marcador de 4 por 2. No hay fuera de lugar, viene Yulisma, Yulisma va entrando, se durmió Yulisma, sacó el disparo, rechaza con la testa, la oportunidad, gol, gol de la Universidad. Por la gloria de Cuauhtémoc, Tata, Gildo y Nicolás, Guerrero será inmortal, salve, salve, Universidad. La fase nacional se disputará del 19 al 24 de junio del año en curso, torneo que se llevará a cabo en las nuevas instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, con sede en Toluca Estado de México. Con información de Daniel Albarrán, Huagro TV. Brenda García, Brenda García va entrando, Brenda García, gol de la Universidad.